En esos tiempos con el maestro Carlos Velázquez, bienvenido Paco y rezarás por mí, verás una letra y escritas ahí, con el nombre y la fecha del día en que fallecí. ¡Pero qué recuerdos, qué recuerdos por Dios! En el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti, me alejaré de ti como un dolor. Dentro de mí, tengo un corazón que no es falta de amor, pero el mejor sí. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, que en esa cruz en ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, que en esa cruz en ti, me moriré de hastío. Lleva una cruz de amor, que en esa cruz en ti, me moriré de hastío. Lleva una cruz de amor, que tanto siente en tu vida, por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú. Si con el tiempo no quedas, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último avión de este mundo. Y no me llores que nadie es eterno, y nadie vuelve el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder. Después te recibirás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Échale! Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me llores que nadie es eterno, y nadie vuelve el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder. Después te recibirás, cuando ya no me vuelvas a perder. 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 Por eso, que en este mundo, la vida no vale nada. ¡Venga el coro! Que se escuche bonito ese coro. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Se nace siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso, que en este mundo, la vida no vale nada. Gracias, muchachos. Gracias, Carlos, por haberme dado esta oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, familia. Muchas gracias por este momento especial, y un reencuentro de dos grandes, de dos grandes, la verdad. En arreglos originales del maestro Carlos, y en la Mons, que quedará por siempre, el maestro Paco Lina. Me enamoraré, cualquier niño, que se robara el juguete caro, pero yo sé que tú me niegas tu cariño, porque no tengo nada. Dinero por comprarlo. Soy un líder, no sé por mi pobreza, no quiero darme ni un poquito de tu amor. Pero yo sé que tú contemplas tu belleza, y la riqueza que te ofrece todo el amor. Juguete es el amor, porque en la vida, por un juego se engaña el corazón. Yo, como un niño, me enamoraré de un imposible, estoy jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor, porque en la vida, por un juego se engaña el corazón. Yo, como un niño, me enamoraré de un imposible, estoy jugando con mi vida y con mi amor. Yo, como un niño, me enamoraré de un main y con mi amor. Y Se 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 purposely ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que ya nos vamos gente linda, gente bonita de esta bellísima localidad a los amigos de la asociación a los amigos coordinadores muchísimas gracias por la confianza en este día tan especial por supuesto, así que por ahí queremos pedir que es lo que quiere escuchar nuestra gente linda cumbia bueno por supuesto, quienes dicen cumbia, arriba la mano los que quieren cumbia a los que quieren quebradita, arriba la mano ok nos vamos con cumbia maestro como dice viene esto especial bueno por ahí saludos especiales para Ronald Lobos, ahí en sintonía para Imparable, Carlos Batting para Carlos para Alex Canton para Lore Cruz saludos cordiales para todos los amigos continuo que llegó muy dentro de mí la locura que viví por ti Aún se alberga en tu corazón, tienes que partir, no tengo la razón Porque pasas la vida pensando, pasas la noche soñando por tu amor Porque pasas la vida pensando, pasas la noche soñando por tu amor Por, por tu amor ¡Sígalo bailando! ¡Sígalo gozando! Tengo orgullo, oh mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez, quizás no supe Valorar tu amor, te dejé partir, te sufrí con tu perdón Porque pasas la vida pensando, pasas la noche soñando por tu amor Porque pasas la vida pensando, pasas la noche soñando por tu amor Por tu amor, por, por tu amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor de nuestros rincones ¡Muchas gracias! Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy de ti Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Tú no lo vas, que hace un año atrás Te conté conmigo Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por hacer posible este reto Y seguimos llevando a tu corazón chiquitita No te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento Y mandale un sentimiento Y dame un poco de ti Tararíame la canción Que más te vibre en el pecho Y dame un trago derecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y que ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme En los lados donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Y porque suena y suena La orquesta de Carver Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El hogar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti El sonso viene más de la buena música Entonces para ir complaciendo Con algo que no nos han solicitado En esta oportunidad Siganla pasando bonito Qué bueno, qué bueno, qué bueno Los que están brindando arriba la cervecita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Ven que vamos a bailar Teresita Ven que vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Suena, suena De calve Muy contento A bailar yo La invité A una moza A brasa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche Luz de luna Muy contento A bailar yo La invité A una moza A brasa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche Luz de luna Teresita Ven que vamos a bailar Teresita Ven que vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Acá te voy a dejar Y andale María Elena Es una horquita De carmen Óyelo Óyelo A María Elena Yo vine a ver A proponerle Todo mi querer Le dije Quiero ser tu marido Porque te adoro Linda mujer Ella me dijo Ya te enteré Ya te esperaba Mi corazón Y por las noches Tú me soñabas Yo ya deseaba Darte mi amor Y como me soñé No de amor Ella le entregaba Mi corazón Porque yo quiero A mi morenita Y estar con ella Es mi ilusión María 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 Quiero besarlo Lindo pelo Quiero besarlo Lindo pelo Lindo pelo Lindo pelo Lindo pelo Pero más linda tienes tus ojos, ven a mi blando linda morena Mi niño temo de nuestro amor, si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba darte mi amor, yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé, vamos buscando una casita Donde dichosa siempre le haré, María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Llegó la patrulla y me dice, ¿qué quieres? ¿qué haces? Y esperas salir Le dije, espero a mi amada, pero si no llega, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Llegó la patrulla y me dice, ¿qué quieres? ¿qué haces? ¿qué esperas a alguien? Le dije, espero a mi amada, pero si no llega, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Y andan pues Seguimos, seguimos complaciendo con más temas especiales en esta oportunidad Muchísimas gracias a los amigos de la fuerza chulense Por esa confianza hacia la orquesta de Carmen Y en la música entonces, pasenla bonito, pasenla bonito Esto suena así Y le presentamos El mix Ana Barro Con mucho cariño y aprecio Ando por mi ventana Con cualquier manera que me vea Cada vez que estoy en casa No la he esperado por como cualquiera Que en este noche no es cualquiera La noche de tomate se le sigue por su olor Y el seru que se vea Si te lo fueras, si te lo fueras Y de adentro, cuando está abierto el balcón Asusta, pero me cuesta Cuando te lo fueras, si te lo fueras, si te lo fueras Y asusta, pero me cuesta Que por el fin, que por el fin, que por el fin Y asusta, pero me cuesta Que cariñosamente me cuesta el peor Y asusta, pero me cuesta Y seguimos flechando tu corazón chiquitita Y somos la nueva fuerza Otra noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que no fue mi corazón De una noche De una noche que se muere Por tu beso Esperando tu creme Atrapando tu simple función Otra noche En tu vida En tu vida En tu vida En tu vida No te olvidas Te haré tu pan Te haré tu pan Te atraparé Panitos de locura Pagarás por mi amor Te haré Panito tu corazón Y el mío tiene nada Me entiendes yo Tu amor es una trampa chiquitita De cariños Para ti Sola salido ya Tu nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me fingí sin ti Que quererme tanto Tus palabras Y el viento te da mejor Y ahora sola La quedo yo Una trampa, una trampa maldita Una trampa que está grabando con mi corazón Una trampa, una trampa maldita Una trampa que está grabando con mi corazón ¡Buena, buena! ¡De Carmen! ¡Eso! 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 ¡Sigue la cumbia entonces! ¿En dónde está la gente animada? ¡Arriba en Sabuya! ¡Ja, cómonos! Es la orquesta de Carmen, de corazón desde Xela Trampa de música especial para todos ustedes Seguimos complaciendo con más temas que nos han solicitado ¡Vivámonos con todo! ¡Un final! Ahí lo to' en mi alma El amor que un día, era mi alegría, era mi ilusión Bailó en mi alma, la he visto como otro Llevando sus libros, llevando sus libros, le hablaba al oído Vivo sin llorar Aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor Mi alma angustiada, violaba el silencio por tanta crueldad ¡Ha muerto un amor! 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 Afuera está lloviendo, por dentro estoy llorando Porque tú te vas, sé que todo va a ir Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Adentro estás llorando, más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Mi, mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me llenas tú Mi, mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Mambo Mambo Y somos Y somos ¡Ey! 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 Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio ser No te dejaré No te dejaré llamar Como me duele terminar No te quiero mencionar Dame un beso y dime adiós Pronto Pronto el tiempo pasará Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañes No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor ir para nosotros No te dejaré llamar Como me duele terminar No te quiero mencionar Dame un beso y dime adiós ¡Eso! Así que vamos con más de la música No suelta a su pareja No suelta a su pareja Y usted que se encuentra ahí paradito No se quede con las ganas ¡Vase a bailar en la pista de baile! Y llegó ¡La, la, 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 la! ¡Chona! ¡Pero con la orquesta de Carver! ¡One, two, three! Y contaré la historia y la bajamos a persona Todo la grose con el apodo de Chona Todo la grose con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va al baño y así se compra una botella Y a Dios va al baño y así se compra una botella Se arranca de carmen con la primera canción Y la Chona vengo y luego busca bailador Y la Chona vengo y luego busca bailador Y la guerra la venga y empieza a gritar Y el bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y el bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que brita Y la Chona se mueve Jardín o que le toque Y baila todo Nunca espera su corte ¡Pero qué bonito lo baila la gente de Chibur! Cintura Cadera Cintura De cadera Cintura De cadera Y contan en la historia que nos vamos a personas Tonto la conoce con el apoyo de Chona Tonto la conoce con el apoyo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va al baño y así se compra una botella Y a Dios va al baño y así se compra una botella Se arranca de carmen con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador Y la gente le mira y empieza a gritar Y bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le viene Y la gente le dice Y la mejor es que la Chona Y la quebradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Y el baila y todo Nunca espera su corte Toma la casa, toma la casa, toma la casa Pero qué bonito, qué bonito, oiga Qué bonito Y va de nuevo Y contan en la historia una baja otra persona Todos la conoces con el apodo de Chona Todos la conoces con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va al baile si se compra una botella Diario va al baile si se compra una botella Se arranca de carmen con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Y la gente le grita Lo mejor es la chona Y la chona se mueve Hálimo que le toque Y la baila y todo Nunca perezo con ti Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Y seguimos al ritmo de quebradita Señoras y señores Queremos presentarles en arreglos originales del maestro Carlos Velásquez Nos han solicitado el Mixed Rock Y bueno, estamos para complacerlos Ya nos vamos, ya nos vamos a despedir En este set musical Y bueno, se viene el Mixed Rock para todos ustedes En arreglos originales del maestro Carlos Velásquez Para que lo bailen y lo gocen Y lo disfruten Y somos La Nueva Fulsa ¡Ey! ¡Díganme! Estoy parado sobre la mula Y hay que dividir Todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la mula y hacia así Realidad Pero como el amor ¿Qué? Desaparecer 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 Y todos los mundos con la mano arriba ¡Arriba! 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 Era un hogar de un gran país Olvidaron construir Un hogar en donde no quede el sol Y al nacer no hay que morir Ni en la sombra ni mueren ellos Si ni sabe ni de su magia Inconcebida sin pedirlo Mucho tiempo antes de renacer No hay camino que llegue hasta el fin Y luego pretenda salir Con el fuego de el atardecer Y arde la hierba ¡Venga! Y seguimos Sonando fuerte La orquesta de Jarvis ¡Venga! Soy, soy, soy Un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy, y voy, y voy Rompiendo cadenas Estoy corriendo contra la miseria De alguna que otra pena Pero aquí el protocol Llegó a casa y escuchó su voz Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Pa' no ser grande Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Pa' no ser grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Gigate! ¡Buena fuerza! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para ustedes! ¡Familia! ¡Buenas noches!